Hola que tal a todos gamers, aquí Femme de nuevo video, espero que estén super mega turbo hush Y bueno, vengo con una super noticia para todos los fans neses del Mass Effect 3 La buena noticia es que, como todos saben, el 14 de febrero sale la beta de lo que viene siendo el Mass Effect 3 La beta multijugador Pero cual es la gran noticia? La gran noticia es que todos aquellos que sean silvers, o sea que no tengan gold Van a poder jugar el multiplayer de el Mass Effect 3 O sea que a partir del 14 de febrero que salga la beta Si tu no tienes gold, si tu solo eres silver, vas a poder descargar la beta y jugarla como si fueras gold ¿Cuánto? No es ni un día ni dos días, sino hasta que salga el juego O sea que vas a poder jugar la beta multijugador hasta que salga el juego Aclaro, esto no quiere decir que te vas a volver gold y vas a poder jugar todos los juegos No, 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 no Microsoft se unió con la compañía que está desarrollando el Mass Effect 3 Y dijeron que para celebrar el estreno del Mass Effect 3 Van a dejar que todos los usuarios silvers puedan jugar el Mass Effect 3 gratis Y bueno, ya lo sabes, si tu eres silver y no puedes jugar ningún juego en gold Aprovecha y dale su checadita al Mass Effect 3 Que sin duda debe estar muy bueno Que yo también lo voy a andar ahí jugando un ratito Pero bueno, esto es algo muy chido, es una noticia muy padre Y pues bueno, ya lo sabes Si te gustó este video, dale ahí a me gusta y a favoritos Recuerda que también puedes salvar una jirafa de esa manera No olvides suscribirte y no olvides estar activo a este canal ya que vienen grandes cosas Espero que estés super mega turbo hosh Bye